Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Hoy tenemos el lujo de comenzar esta jornada con una ponente excepcional, es nuestra colega Elena Jiménez Toledo. Ella nos va a hacer una ponencia de 10 a 10 y media y luego habrá tiempo de, hacemos el tiempo de coloquio, 15 minutos. No se puede ocupar, pero ella siempre es muy olvidada del tiempo, desde que la conozco lo tengo comprobado. Os voy a explicar un poquito, supongo que muchos de vosotros ya la conocéis, pero Elena es científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CESIC de España, y directora del Grupo de Investigación sobre el Libro Académico. Es doctora y licenciada en Documentación por la Universidad Carlos Tejero de Madrid. Entre 2020 y 2022 ha sido directora del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CESIC. Es miembro de la Comisión del Área Sociedad, órgano asesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CESIC. Además, forma parte del Comité Científico de la Infraestructura Europea Óperas sobre Conocimiento Abierto de Humanidades y Ciencias Sociales, y fue miembro del Comité de Gestión y Fundación COS de la Unión Europea sobre la Constitución en Ciencias Sociales y Humanidades. Asimismo, es coordinadora de la plataforma matemática interdisciplinar Ciencias del CESIC. Es comisionada de la Secretaría General Iberoamericana para Asuntos de Comunicación Científica Iberoamericana. Miembro del Consejo Científico de la Fundación Lili. Del Comité Asesor de Conversation y del Comité Asesor de Science Media Center. Ha dirigido multitud de proyectos de investigación y es autora de un gran número de publicaciones relacionadas con la transformación digital de las editoriales académicas, la transición hacia el acceso abierto, el multilingüismo de la comunicación científica y el procesamiento del lenguaje natural aplicado a libros académicos. Ya, ya voy acabando, ¿eh? Es autora y promotora del sistema público de indicadores para editoriales académicas SPI, que supongo que todos los que sois académicos lo conocéis, sobre todo para cursos de la NECA. Y uno de los proyectos que destaco es precisamente en este foro, en un foro como este, el proyecto Teresia, Portal de Acceso a las Tecnologías de España y Servicios de Inteligencia Artificial, que está coordinado por ella y es FESIC y que cuenta con la participación de diversas entidades como, por ejemplo, ART, nuestra asociación. Hoy nos va a hablar de esto y de muchas cosas más, así que le dejo la palabra a Elea. Muchísimas gracias por haber hablado. Gracias. Muchísimas gracias, Iria, por la presentación. Gracias también a los que han sentido, a el SEIC y a la Secretaría Española de Terminología, por hacer posibilidad que hoy estemos todos aquí hablando, tratando, trabajando sobre terminología. Es un placer estar aquí y ha sido un placer escuchar esas introducciones, esas presentaciones en euskera y en castellano. Yo creo que todos deberíamos escuchar, todos los castellano hablantes deberíamos escuchar más euskera para darnos cuenta de la belleza que tienen y de cómo deberíamos acercarnos en ese sentido que apuntaba Joaquín, de la intercomprensión. A veces no estamos tan alejados como parecimos. Bueno, para mí esta es una oportunidad extraordinaria para empezar a trabajar conjuntamente en el arranque de un proyecto en el que estamos ahora, que es TDS, que lo ha mencionado y ahora mismo, un proyecto sobre terminología en español, pero que está llamado a estar interrelacionado con otras lenguas. El título que le di a esa charla tiene que ver, es una pregunta retórica, si es tiempo de terminología de las multilingües, por supuesto que lo es, siempre lo ha sido. Pero es que ahora mismo sean dos condicionantes o dos circunstancias muy afortunadas para que realmente las terminologías multilingües tomen falta. Esas dos circunstancias son, por un lado, la fuerza, el auge, el apogeo, el impulso que está teniendo el multilingüismo en toda la política científica y en la investigación científica que se está haciendo sobre el multilingüismo, y ahora me voy a detener en algunos de esos aspectos. Esto nos da un marco incomparable y único para hablar de multilingüismo, sobre multilingüismo y de todos los trabajos que hacemos también en terminología para apoyar la causa del multilingüismo y, por otro lado, el multilingüismo computacional. Creo que nunca como ahora hemos tenido alcance de un marco tecnológico, marco de trabajos, en tecnologías de eduaje, intercambio de datos, espacios de datos que hagan más posible la interconexión y la interrelación entre datos terminológicos de las distintas lenguas y, por tanto, un verdadero trabajo en terminología multilingüe. Desde 2005, la Carta Europea de los Investigadores ya se habla, se reconoce el derecho de los investigadores a utilizar las distintas lenguas para comunicar sus resultados de investigación. Se reconoce como un hecho, luego en la práctica ya sabemos que no se da, que hay una lengua hegemónica, una lengua franca, que hay una jerarquía entre lenguas a la hora de valorar la evaluación de la producción científica en inglés, siempre está por encima del resto de las lenguas, pero eso es algo que ahora, si vemos esta línea de tiempo que como en la presentación, se está empezando a relativizar, se está empezando a suavizar. Me voy a poner, si no es importante, me voy a poner aquí para poder ver la presentación. Bueno, en esta línea de tiempo he querido la presentar desde 2019, gracias. Desde 2019, una serie de hitos importantísimos en el impulso al multilingüismo en un ámbito internacional y en un ámbito que, como decía antes, favorece el trabajo que hacemos, en este caso en la terminología, pero también en muchos otros campos que protegen y defienden el multilingüismo. En 2019 se lanzó la iniciativa Gensinki sobre multilingüismo en la comunicación científica, que hace hincapié en la necesidad de proteger la diversidad de las lenguas en la comunicación de resultados de investigación, entre otras cosas, porque utilizando nuestras lenguas estamos garantizando la transferencia del conocimiento científico que hacemos a los entornos cercanos, que hacemos a la sociedad que financia nuestra investigación, normalmente financiada con fondos públicos. Por eso, esta iniciativa ha ido tomando mucha fuerza y además ha ido sentando las bases y siendo referente para el resto de actuaciones de la política científica europea en favor del multilingüismo. La iniciativa Gensinki, que es una declaración muy breve y muy clara sobre lo que significa proteger los distintos idiomas de la comunicación científica, está traducida en incumerables idiomas, está también en Euskera, pero en estos días estaba callando el enlace, ya me ocupé de que eso se arrastra lo hiciera, porque realmente merece la pena suscribirse, tanto individualmente suscribiendo la declaración, individualmente como institucionalmente, porque como digo, ha sido referente para muchas de las actuaciones que han venido en el tiempo después. En 2021 se produjo la recomendación de la UNESCO sobre ciencia abierta y en esa recomendación se ve cómo la práctica de la ciencia abierta, es decir, el hecho de compartir datos, infraestructuras, el hecho de trabajar colaborativamente, es una oportunidad no solamente para el acceso público al conocimiento, sino también para proteger las lenguas y para facilitar la comunicación multilingüe también en la ciencia. En el ámbito iberoamericano hay dos iniciativas que he querido destacar, que me parece importante, por darle un marco amplio al trabajo que estamos haciendo en cada una de nuestras lenguas. Por un lado está la declaración del Foro Latinoamericano para la Evalución Científica, que es un foro que pretende modificar, cambiar los criterios de evaluación de la ciencia que se estaban dando hasta el momento en nuestra región. Y una de las cuestiones en las que incide es en el hecho de que no ha de haber jerarquía entre las lenguas. No hay lenguas de primera o segunda categoría para comunicar la ciencia. Todas tengan el mismo valor y en función de lo que se quiera comunicar, a quién se quiera comunicar, a quién se debe comunicar, a grandes delegas, a unas u otras lenguas. Y en el mismo sentido, con algunos matices, va la declaración de la Quinta Reunión de Ministros de Ciencia y Tecnología, que se reunieron el año pasado en Santiago de Compostela. Aquí, en un grupo de trabajo que tuvimos sobre publicaciones científicas, pudimos leer ante los ministros una serie de conclusiones que tenían que ver sobre el uso de las lenguas. En este caso, hablábamos de español y portugués y otras lenguas que se hablan en la región iberoamericana. En esas otras lenguas, os podéis imaginar la cantidad de ellas que caben, no solamente las que hablamos en este país, sino todas las lenguas indígenas radicales de América Latina que estamos viendo, estamos comprobando, sirven en muchas ocasiones incluso para garantizar derechos humanos. Es decir, la ciencia que se traduce a las lenguas indígenas, por ejemplo, en ocasiones sirve para garantizar los derechos humanos, los derechos a la información también de los ciudadanos de determinadas comunidades. Y en ese sentido, iba esa declaración. Luego ha habido otras iniciativas, como las, u otros documentos importantes, como las conclusiones del Consejo de Europa, tanto sobre la ciencia abierta como otra más reciente, sobre la edición científica de calidad, transparente, abierta, fiable y equitativa, en las que de nuevo se vuelve a hacer hincapié en que la ciencia ha de ser multilingüe. Ahí estamos nosotros. Ese es nuestro marco y eso es lo que favorece que nuestro trabajo pueda empezar a coger mayor. Y luego me gustaría destacar, y hablar un poco más de ello, de esta coalición para el avance de la evaluación científica, que es una iniciativa impulsada por la Comisión Europea, pero apoyada por muchísimas instituciones y es una iniciativa que de alguna manera se plantea abordar una reforma en profundidad de las formas de evaluación de la ciencia. Y hace una declaración, un pequeño texto, en el que se explican cómo se pretende vertebrar esa nueva evaluación científica. Ahora me voy a detener en algunas de esas directrices o algunas de esas claves que dan para la nueva evaluación científica. Pero en un momento de la declaración se refieren a este aspecto. Hay un acuerdo de la declaración o del documento de acuerdo en el que se dice que hay que reconocer la diversidad de contribuciones, no solamente las publicaciones científicas, sino todas las formas de producción de la ciencia que se dan, puesto que con todas ellas tratamos de impactar en los entornos y la sociedad a la que nos dirigimos. Y se refiere a que han de considerarse las distintas contribuciones científicas independientemente de la lengua en que se comunique. Esto, que parece una mutación, una frase sencilla, un detalle relevante en un documento, en realidad no lo es. Es sustancial, es muy importante porque por primera vez hay un reconocimiento a ese multilingüismo con el que realmente nos manejamos en la ciencia. Porque, como digo, de forma natural nos comunicamos en las distintas lenguas en función de lo que queremos comunicar y a quién queremos comunicar. Por lo tanto, esta es una premisa básica para COARA, que es como se llama la ley iniciativa. COARA está teniendo muchísima influencia en muchos países y de hecho ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad, ya ha firmado este acuerdo y la reformulación de los criterios de evaluación va a venir inspirada por COARA. Por lo tanto, todos los que estamos en el ámbito académico, si no hemos oído hablar de COARA, vamos a oír hablar de COARA y sobre todo vamos a ser evaluados con principios que están inspirados en COARA. Acaban de aprobar, hace muy poquitos meses, y hoy de hecho tenemos la primera reunión de arranque, este grupo de trabajo dentro de COARA. Hay muchos grupos de trabajo sobre los distintos aspectos que conciernen a la evaluación científica, pues hoy arranca el trabajo en este grupo sobre multilingüismo y los sesgos que se producen en la evaluación de la investigación. Esto de nuevo es una buena noticia para quienes creemos que ha de darse el multilingüismo en todos los ámbitos, principalmente en la ciencia pública. Uy, perdónad, no podría acabar tan pronto. Tienes tiempo todavía. Me sale que he corrido mucho. Bueno, entonces, hablábamos de ese multilingüismo en la política científica y de cómo tenemos un marco inmejorable para hacer más visible aún el trabajo que hemos venido haciendo. Y que habéis venido haciendo, lo habéis hecho especialmente bien en Galicia, en Cataluña, en el País Vasco, con vuestras lenguas, a trabajar en la terminología en estas lenguas. Y aparte de ese multilingüismo, la política científica decía que un pilar fundamental que nos va a ayudar muchísimo a este impulso al multilingüismo es el multilingüismo computacional. Que no sabría muy bien cómo definirlo, no sé si de hecho está definido de una manera por todo usar, pero yo diría que cuando hablamos de multilingüismo computacional no nos referimos a la circulación del conocimiento, entendiendo circulación en un sentido muy amplio, circulación de contenidos multilingües en el entorno digital. Para que se produzca esa circulación de contenidos multilingües han de darse al menos cuatro condiciones. Hay muchas más, pero he querido resumirlo en estas. Por un lado, la disponibilidad de corpus y datos con las licencias adecuadas para que las máquinas y los humanos también podamos trabajar con todas esas informaciones. Esto es básico para el trabajo terminológico. La existencia, por supuesto, la existencia de grandes infraestructuras, de espacios de datos y de redes donde poder trabajar con todos esos contenidos de multilingües y poder interconectarlos. La lejibilidad de los corpus y de los datos, porque este es un contexto muy favorable que tenemos ahora y es que en la medida en que se generen textos digitalizados con los formatos adecuados, con los estándares adecuados, esos textos y esos datos van a ser legibles por parte de las máquinas y, por tanto, vamos a poder trabajar primero con un mayor volumen de datos, pero también vamos a poder interconectar datos y textos que son multilingües. Eso es especialmente interesante. Y, desde luego, a este movimientoismo computacional contribuyen y son esenciales para que podamos trabajar en este sentido, el segmento de estándares que permiten la descubribilidad, el acceso, la interoperabilidad y la reproducibilidad de los contenidos. La reutilización de todos esos datos, de todos esos corpus que están distribuidos en el entorno digital. En el discurso de ingreso que Asunción Gómez Pérez pronunció la Real Academia Española hace muy poquitos meses para ocupar el sillón Q, y a propósito de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que sabéis, si lo escuchasteis o lo leísteis, la nueva académica propusó un decálogo de medidas muy ambiciosas para la Real Academia Española, un auténtico saldo hacia la digitalización y hacia, digamos, la entrada de todos los introductores lingüísticos y psicográficos y tecnológicos que tiene la Real Academia Española, tiene el entorno digital para trabajar en este marco que apuntaba, y ella decía, así consta en el discurso, que se propone la creación de espacios compartidos de datos sectoriales e industriales y de repositorios de datos descentralizados y accesibles que faciliten la creación de servicios de valor añadidos, basados en infraestructuras de datos. Los datos sectoriales de la lengua se encuentran en sus diccionarios, corpus, catálogos, entidades nombradas, otro campo en el que hemos de trabajar, terminologías especializadas, anotaciones, gramáticas, etc. Todos estos recursos los estamos generando desde distintas instituciones y lo que ella propone, lo que se propone desde la acústica computacional, desde el multilingüismo computacional, es precisamente poner eso a disposición en un entorno abierto para poder trabajar en colaboración, todo interconectado y poder crecer mucho más en ese multilingüismo real en la área. Bueno, para que eso ocurra, hemos de trabajar mucho todavía, primero porque no hay muchos corpus y muchos conjuntos de datos en español, en euskera, en catalán y en muchas otras lenguas que estén legibles siguiendo los estándares a los que me refería anteriormente y que por tanto puedan seguir todos esos principios para que se dé interoperabilidad, reutilización, etc. Aquí he querido representar y no hay muchos datos precisos sobre cómo las distintas lenguas están representadas en los espacios de datos, pero en este que se refiere a la Nube Europea de Datos, la European Open Science Cloud, en octubre de 2023, es cuando he hecho la consulta y buscamos solamente recursos terminológicos en las distintas lenguas, vemos que este círculo enorme en verde, y mayoritario se refiere a conjuntos de datos terminológicos en inglés. Lo demás son el resto de las lenguas, siguen el ucraniano, curiosamente el español, el ruso, el alemán, el uféco, el romano y un signo de lengua representados con porcentajes pequeñitos. Pues esos porcentajes pequeñitos son aquellos en los que nosotros tenemos que trabajar. Ahí tenemos que trabajar con nuestros corpus, con generar recursos terminológicos que tengan las condiciones técnicas para poder entrar en esos espacios de datos, y luego Elena Montiel nos va a hablar seguro que hay mucho de ello y con detalle. Y tenemos que entrar con más fuerza en ese gráfico para que realmente el multilingüismo se ve de la misma manera y con la misma fuerza en el entorno digital, que al final es aquel en el que nos vamos a mover, es aquel en el que estamos consumiendo informaciones, que va a dar servicio a todos los usuarios que consultan, que navegan, que utilizan la información de la red. Por tanto, este gráfico que podría ser muy similar al que encontremos en otros espacios de datos, también en el espacio europeo de datos lingüísticos, lo tenemos que tener muy presente para avanzar y hacer que esos segmentos de las lenguas pequeñas, y no tan pequeñas, vaya creciendo y vayamos haciendo de ese multilingüismo computacional una realidad más diversa y más inclusiva para nuestras propias lenguas. Bueno, siempre hemos pensado dentro de CISIC, y yo creo que esto lo podemos compartir con nosotros, que es que el multilingüismo se construye desde cada una de nuestras lenguas. Para generar un entorno realmente multilingüe, tenemos que trabajar específicamente en profundidad en todas las disciplinas que tienen que ver con nuestra propia lengua. En LUSEI trabajáis muy bien en la terminología de Ousquera, en Cataluña, en Tremegal, se están generando recursos terminológicos en las distintas lenguas, y al generarlos y cuando se produzca ese salto al entorno digital, se está contribuyendo al multilingüismo, porque de facto hay datos en la red que proceden de nuestras lenguas. Entonces hay que trabajar desde cada lengua para aportar al multilingüismo. Con esa vocación, con ese espíritu, comenzamos el trabajo en Ciencia, que es una plataforma matemática interdisciplinar de Consejos Superiores de Investigaciones Científicas, donde trabajo, y aquí nos centramos en el español como lengua de comunicación científica, y aquí se generan proyectos en torno a la edición académica en español o iberoamericana. Es muy difícil delimitar los estudios en unas en la lengua, en ese lugar se abren a otras, y esa es la maravilla de trabajar con contenidos multilingües. Estamos trabajando en proyectos de transferencia de conocimiento en nuestro país, también en algunos en América Latina, estamos trabajando en terminología en español, y ahora me centraré un poco más en mí. Teresia es el proyecto que estamos arrancando ahora mismo, que nos ha costado mucho tiempo, muchos esfuerzos, y que es un proyecto colaborativo entre muchas instituciones, en el que ya está la Asociación Española de Terminología, la División General de Traducción de la Comisión Europea, el Instituto Cervantes, el Grupo de Ingeniería Ontológica de la Universidad Politécnica de Madrid, el Centro de Supercomputación de Barcelona, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es un proyecto que se va a desarrollar en el marco de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, en el Plan de Tecnologías del Lenguaje, y con el apoyo y con el impulso del PERTE, Nueva Economía de la Lengua. Y es un proyecto de que hemos hablado en algún otro acto, lo hemos presentado brevemente, pero básicamente consiste, por un lado, en la creación de un metabuscador que permita recuperar términos de distintos recursos terminológicos que están dispersos, y de alguna manera el metabuscador permitiría recuperar la información sobre un término contenida en distintos recursos terminológicos, y por otro lado lo que proponemos es una metodología consideramos innovadora, que permite la extracción de terminología, de biología, a partir del corpus de literatura científica. Vamos a explorar por primera vez, de manera embezada, corpus de libros académicos. Vamos a empezar en dos... en el ámbito de la medicina, en el ámbito del derecho, en el ámbito jurídico, y lo que proponemos es esa extracción de terminología a partir de técnicas de inteligencia artificial, de procesamiento de lenguaje natural. Queremos utilizar estas herramientas por la potencia que tienen, pero también queremos cuidar mucho la parte humana, en el sentido de que queremos que los expertos en cada una de las disciplinas participen de forma activa y muy precisa en el proceso de validación de los términos que vayamos encontrando. Vamos a contar con lingüistas y terminólogos que nos ayudan en el proceso de sanción lingüística también y vamos a convertir aquellos términos, aquellos neologismos que vayamos identificando a formatos de datos para participar, para hacer más grande ese segmento del diagrama de gráfico que os mostraron. Esos recursos, esos términos que vayamos identificando, que vayamos validando y sancionando van a formar parte también del metabuscador, que era esa primera herramienta a la que me refería. De tal forma que, bueno, con este proceso, con esta metodología de trabajo terminológico en la que concurrimos especialistas de distintas instituciones en cada una de las ramas, pues queremos aportar nuestro panito de arena, en este caso a la terminología en español, pero estamos seguros de que esto puede ser una base para, desde luego, extrapolar ese estudio terminológico a otros campos, pero también para interrelacionarnos con proyectos terminológicos en otras reglas. Estamos fracamente ilusionados por empezar a trabajar, como os digo, nos ha costado mucho conseguirlo, pero con periodismo lo tenemos, estamos dispuestos y lo tenemos todo para empezar a trabajar y esperamos poder empezar a contar los resultados en muy pocos meses. Este es el esquema básico del proyecto. Por lo tanto, utilizaremos, como decía, la inteligencia artificial y el procesamiento de lenguaje natural, tecnologías y estándares en la línea de lo que he apuntado anteriormente, que es lo que permite estar, el trabajo con datos lingüísticos enlazados y datos FER, que se puedan encontrar, que sean accesibles, que sean interoperables y que sean reproducibles, es lo que nos va a permitir poblar esos espacios, esas grandes infraestructuras de datos. Y queremos recurrir también a la inteligencia natural y al conocimiento del experto precisamente para esa parte de validación de los términos. Como decía Asunción Gómez de nuevo, en ese discurso de ingreso, ella proponía para la academia formar parte de un ecosistema de innovación abierta y eso también es el objetivo de Teresio, entrar en ese entorno y poder aportar datos terminológicos abiertos, interoperables, utilizables, etc. y ser parte de todo ese espacio de datos, en este caso, de datos terminológicos en España. Para este tercer punto de la validación por expertos, estamos trabajando de la mano con la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea. Ellos, en su día a día, en las labores de traducción de toda la legislación comunitaria, se encuentran con muchos problemas de traducción de términos. Pensamos que los textos jurídicos se refieren a cuestiones normativas, administrativas, que no tienen nada que ver con la ciencia, pero no, como decía antes, con las lenguas, trabajar con el español implica acercarse y abrirse de repente a otras lenguas, pues en el campo de los textos jurídicos, igual, están trabajando con muchas materias y la ciencia se cuela en todos los textos que traducen. De repente les llevan textos para traducir, con neologismos que no saben cómo traducir y tienen que traducir en las 24 lenguas que se utilizan en términos de traducción en la Unión Europea. Y el problema, pues es claro, porque no siempre todos los términos tienen traducción a los distintos idiomas y cuando la tienen, tienen que consultar con los especialistas para saber cuál es la traducción más correcta, si hay un consenso sobre el uso de algún término, si hay disensos y por tanto hay que tratar de asentar alguna versión, alguna variante, etc. Bueno, pues en ese sentido, lo que hemos hecho, y la acabamos, para no extenderme, ha sido recurrir a nuestra propia institución, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el mayor organismo público de investigación del país, con 14.000 personas trabajando en prácticamente todas las disciplinas científicas, y hace unos años se crearon estas estructuras, las plataformas temáticas interdisciplinares, os he mencionado de ciencia como una de las que se crearon para trabajar en español como lengua de comunicación científica, pero además de ciencia hay muchas otras en muchos temas, temas de energía, temas de investigación polar, temas de cambio climático, de alimentación, de salud global, muchísimas. En cada una de ellas se concentran un gran número de especialistas de muchas disciplinas. Lo que hemos hecho, y ya hemos tenido las primeras reuniones con algunos de los coordinadores de estas plataformas, ha sido utilizarlas como nodos para poder hacer consultas sobre la validación de los términos. De tal manera, que si en algún momento identificamos en los textos, o por ejemplo, la edición general de traducción, identifican necesidades para definir un término concreto en el campo de la energía, podamos recurrir a esta plataforma y en la plataforma se extienda la consulta a todos los investigadores que forman parte de la plataforma. Estamos diseñando un protocolo de consulta rápida y eficientes para que puedan retornar información valiosa sobre el término en un tiempo más o menos breve y estamos también pensando en el desarrollo de una herramienta que nos ayude, una herramienta tecnológica que nos ayude a hacer un seguimiento, una trazabilidad de toda esa consulta que estamos hablando. Bueno, y por último, casi le pongo en la lena su presentación. Lo que queremos conseguir es que esos términos en los que vamos a estar trabajando, que vamos a estar generando, pueblen, lleguen, estén en los espacios de datos que se están creando, en este caso para el español, con Inesdata, que también contempla otras lenguas, como encontrará luego Elena, y estos espacios se constituyen, se conforman como una herramienta importantísima para luego poder llegar también a la nube europea de datos lingüísticos. Son caminos que tenemos que ir siguiendo, que tenemos que trabajar en tecnologías con esa serie de características, de condicionantes que apuntaba al principio para poder llegar aquí y poder participar de ese espacio multilingüe que ha de ser la nube. Creo que me ha costado un tiempo y ahora quiero a vosotros a disposición si tenéis algún comentario o alguna pregunta de los que tenéis. Muchísimas gracias y con el perspectivo de nuestra tendencia. Gracias.